Lo que voy a decirte, y sé que no vas a creerme. Adelante. Yo fui arrastrado a través del tiempo entre el pasado y el presente y el futuro. Todo se está yendo al ca... Así es. No lo pienses tanto. Y otra vez, y otra vez, y otra vez con esto. Hay que hacerlo. Adelante.